Déjame apretarlo. Ay, nos pillaron justo como en las trasbambalinas. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo café de lactancia. Hoy 30 de mayo, algo resfriada. En el mes de, en la semana en realidad, del parto respetado. Tengo el agrado de hablar de este tema que a mí me fascina, me encanta y espero que a ustedes también. Así que les doy la bienvenida y les pido por favor que inviten a todas sus amigas embarazadas para que hablemos del parto respetado. Que es un tema que en la actualidad se habla demasiado y donde la definición de tal está, creo yo, un poco errada. Porque tendemos a mezclar siempre el parto respetado con el parto natural. Y es importante considerar que dentro del parto natural debe haber un parto respetado. Y dentro de una cesárea, dentro de un parto instrumental debe haber un parto respetado. ¿Ya? El parto respetado no tiene relación con el tipo de parto que yo quiero. Ya sea cesárea, sea un parto con inducción, sea un parto con forceps. ¿Ya? El parto respetado yo siempre lo intento separar en cuatro como aristas. ¿Ya? Considerando que lo primero es que los profesionales de salud que acompañamos a esa mujer en el trabajo de parto, ¿verdad? O en el parto del tipo que quieran. Tienen que escuchar cuál es la necesidad de esa mujer, ¿verdad? Todas las mujeres somos distintas, todas las pacientes son distintas. Y de repente hay unas que tienen un tipo de necesidades y otras otro tipo de necesidades. Y es importante que los profesionales que uno ha elegido, escuchen los deseos y las necesidades de la mujer sin imponer, en el fondo. Sin impedirle cosas, habitualmente en el parto hoy, ya gracias a Dios, permiten que uno coma, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es un ejemplo de escuchar cuáles son las necesidades, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, que esté acompañada, ¿ya? Que pongan música, que pongan aromaterapia, permitir en el fondo que entre y salgan familiares si es que uno quiere, optar por el apego, ¿verdad? Es importante, como les decía, separar este parto respetado en cuatro aristas porque muchos pensamos en que un parto respetado es un parto natural, ¿ya? Y un parto respetado es respetar el proceso fisiológico del parto, respetar cuál es la necesidad de mi guagua al momento de nacer, respetar los deseos y las necesidades que les decía, ¿verdad? Y respetar sobre todo también el derecho de la mujer, ¿ya? El derecho a informarse, el derecho a entregar información oportuna, a educar durante el embarazo, a responder las preguntas y las dudas que a uno le vayan saliendo durante el trabajo de parto, ¿verdad? Y sobre todo acompañar en el proceso del postparto. Eso es un parto respetado. Yo no sé si ustedes consideraban eso o pensaban que quizás era otra cosa, ¿ya? Voy a saludar a las que ya están conectadas. Hoy es un día un poco lluvioso, así que deben estar todas acurrucaditas en la cama, ¿ya? Cuéntenme también quiénes están embarazadas y si tienen dudas en relación al embarazo y al trabajo de parto para poder ayudarlas y guiarlas, ¿ya? Está la Bibi Carbona, la Llaverito, la Fernanda, la Macoteo y Pacifer, Esther, Pam Suárez, Ignacia Costatuga y Patita Amarilla, Niki Israel. Súper, qué bueno, excelente. Súper. Muchas mujeres consideran, por ejemplo, que en la cesárea no se puede optar a una situación de respeto, ¿ya? De hecho, la semana pasada tuve una gestante que acompañó que iba a tener, ¿verdad? Si es que, una cesárea urgencia, porque ingresó a la urgencia por X patología y pensaba que él iba a nacer una cesárea. Y el tema es que ella siempre me preguntaba, ¿se puede tener un parto respetado en una cesárea de urgencia? Y la verdad es que sí, ¿ya? Es importante que sepan que el cómo yo voy a vivir mi proceso de parto no lo puedo hablar en el momento del parto. Debo hablarlo siempre antes en los controles prenatales y por esa razón ojalá conocer a la matrona antes de tiempo, ¿ya? Tipo semana 32, semana 34, para poder comentarle cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como familia, como pareja y yo como mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera, esta paciente que les di como ejemplo, ¿verdad? Pudo o podría haber vivenciado su cesárea de una manera respetada, porque yo ya conozco qué es lo que esa mujer quiere desde antes, ¿ya? Me imagino que todas las mujeres quieren apego, ojalá, las primeras dos horas de vida piel a piel con nuestra guagua. Hay algunas instituciones que todavía, en las que todavía esto no es norma, ¿ya? Y hay que sugerirlo y hay que pedírselo a la matrona tratante para que se quede ella, luego del nacimiento de nuestra guagua, es la recuperación con nuestra guagua y con nosotras para favorecer ese apego inmediato, ¿ya? Es importante también que nos escuchen si es que yo quiero tener un ambiente más cálido, un ambiente con las luces apagadas, un ambiente con la música que yo quiera elegir, un ambiente donde mi guagua al momento de nacer no sienta que es como un mega choque, si bien ya lo es, ¿ya? Porque viene nuestra guagua de un medio acuático y sale un medio aéreo, ¿verdad? Lógicamente es un choque, la temperatura es fría, más fría que la guatita, ¿ya? Y ese es otro punto que hay que recalcar, la temperatura de la habitación, la temperatura de donde yo voy a tener a mi guagua. Es importante que sea sobre 24 grados y en las cunas radiantes siempre es más, ¿ya? Para que nuestra guagua al momento de nacer no sea como un choque tan fuerte el tema de la temperatura. El tema de la iluminación también y es por esa razón que cuando queremos sacar fotos nos piden siempre que no tenga flash la cámara, porque nuestras guaguitas tienen el ojo muy delicado, entonces un flash de verdad es demasiado traumático para ellos, ¿ya? Conversar con la matrona para considerar que en el momento en que nuestra guagua nazca, ojalá, ojalá, no hablen. Muchos equipos médicos cuando sale todo bien, la verdad es que hablamos, me voy a incluir, hablamos de cómo nos fue el fin de semana, del perrito no sé qué, de la paciente que vimos hace un par de horas, y es importante mantener el respeto ahí, mantener el silencio, tratar de que nadie hable y favorecer el que los papás, ¿verdad? Conversen con nuestra guagua, con la guagua, y nuestras guaguas puedan reconocer a nuestras mamás y a nuestros papás de una manera mucho más armónica, ¿ya? Yo no sé si hay preguntas, yo no veo ninguna pregunta. No, están todos escuchando atentamente, porque está muy interesante, ahí nos comentan algo. La voz trafambalina de la caña. Yo sé la caña. Sé con la voz en off. Sí, la mamita rara dice, pero ¿cómo se hace en el sistema público que está completamente desligado a las matronas del Cefam de las matronas del hospital? Mira, es demasiado buena pregunta, depende del hospital. Hoy día hay muchos hospitales que ya se acepta que las mamás entren acompañadas de una persona, porque está más que comprobado que cuando una mujer está acompañada de una figura que le genera tranquilidad y le genera respeto hacia ella, aumenta la probabilidad de parto y el parto, lógicamente, es mucho más rápido si es que yo estoy relajada. Si es que yo estoy relajada, aumento mi oxitocina natural, aumento mi endorfinas, ¿verdad? Aumento la relaxina y el trabajo de parto fluye. Si yo estoy estresada, lógicamente, el trabajo de parto o se detiene o es mucho más lento que en situaciones donde hay respeto, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cuando llegues al hospital, si es que este hospital tiene una sala de trabajo de parto compartida, que es lo habitual, ¿ya? Por ejemplo, le digas, ¿sabes qué? Y si llegas con contracciones espontáneas, ¿sabes qué? ¿Me puedes dejar aquí una tapita porque me gustaría caminar? Comunicar, eso ya es una cosa demasiado importante, o sea, el movimiento durante el trabajo de parto, ¿ya? Yo creo que manifestar el tema, porque a lo mejor vamos a llegar a un lugar donde no conocemos al equipo médico o no conocemos a nadie, pero si nos quedamos en silencio por miedo, es mejor manifestarlo. Es demasiado importante comunicar. A lo mejor hay profesionales que no van a estar tan al tanto, pero al manifestarlo ya, por lo menos, puede que se abran a la posibilidad. De todas maneras. Es demasiado importante comunicar y por eso la figura que nos acompaña debe saber cuáles son nuestras necesidades para que esa persona también hable por nosotros. Cuando va avanzando el trabajo de parto, uno entra en un trance, la mayoría de las veces no abre los ojos, no es capaz de conectarse con la vida real, se van a dar cuenta que el cerebro y el cuerpo se van a otro lado si es que uno realmente se mete en el trabajo de parto. Por lo tanto, es muy difícil entablar una conversación o pedir qué es lo que necesito a una persona que tampoco conozco. O sea, ¿qué es lo que hago yo por desesperación? Si no conozco nada y no tengo idea de nada y siento miedo, grito. ¿Verdad? Y es muy importante estar acompañado para que esa persona diga cuáles son mis necesidades y para que yo siga entrometiéndome en mi trabajo de parto. ¿Ya? De lo contrario, se hace difícil. Y aparte, me distraigo en el fondo. Te distraes y lógicamente... Genera nervios, nervios. Disminuyes tu oxitocina natural, ¿verdad? Aumentas la adrenalina y lógicamente el dolor se acentúa porque la oxitocina va a seguir funcionando en términos de generar contracciones, pero no hace que se liberen las otras hormonas que van a ayudar a que yo me relaje e incluso me relaje tanto que me duerma entre las contracciones y que disminuya el dolor de las contracciones por esta misma oxitocina. Entonces, es demasiado importante... A mí no me gusta la palabra tanto empoderarse porque creo que es como demasiado movilizadora. Pero es importante comunicar, como dices tú. Informarnos antes de... Informarse de todas maneras. Antes de nuestro parto, cuando estamos gestando, leer, preguntar... De todas maneras. O sea, por esa razón, yo les decía, para mí el parto respetado tiene cuatro lados. Uno, la información. Depende de nosotras informarnos y de esa manera exigir, entre comillas, mis necesidades para yo estar tranquila durante el proceso del parto. Para mí el parto, como es un trabajo de parto y que de verdad requiere muchas horas, necesita tranquilidad, respeto. ¿Ya? Y sobre todo introspección, porque yo no puedo estar viendo tele, ¿ya? Y estar en un trabajo de parto que sea natural. O sea, lo más probable es que no llegue a un trabajo de parto natural, no llegue a un trabajo de parto normal y tengan que gotearme con oxitocina, tengan que romperme la bolsa, porque mi cerebro no está conectado a mi cuerpo. ¿Ya? Si yo no me conecto, lo más probable es que se instrumentalice el trabajo de parto. Y es por esa razón, como dices tú, que es importante informarse. Depende de nosotras informarse. Hay millones de talleres actualmente prenatales donde pueden ir con la pareja, donde pueden ir con los papás, para informarse. Y de esa manera, ustedes tienen en el fondo la herramienta de ir donde su médico tratante, donde su matrona, y decir, ¿sabes qué? Yo fui a un taller, o yo leí esto, y a mí me gustaría, por ejemplo, que en mi parto, cuando nazca mi guaguita, me la pongan piel a piel. Ojalá no la bañen, ¿verdad? Para favorecer esta flora vaginal, ¿verdad? Que ya está más que comprobado, que es el 80% de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Por ejemplo, eso, decirlo. ¿Sabes qué? No quiero que la bañen. Si es que le van a poner vacuna, que ojalá sea al frente mío. Ayúdenme a ponerla al pecho. Si es que mi guagua está muy floja, despiértenla, pónganla al pecho, e intenten no darle relleno. ¿Ya? Porque si yo favorezco el apego, si yo favorezco el contacto piel a piel con mi guagua, lógicamente mi cuerpo va a entender qué es lo que mi guagua necesita. En un lado, entre paréntesis, ¿ya? Yo siempre les he dicho que la glándula, o sea, la glándula mamaria, la areola, tiene como un taste, donde cuando mi guagua se acopla al pecho, dice qué es lo que necesita. Se da cuenta qué es lo que necesita esa guagua. Por lo tanto, hemos instrumentalizado tanto el parto, que lo primero que hacemos cuando nacen nuestras guaguas, ¿verdad? Es vestirlas, las ponemos en una cuna, las alejamos de nuestro cuerpo, nuestra guagua llora, porque no tiene idea dónde está, porque necesita exterogestar, necesita sentirse segura, y pide pecho. Y no pide pecho solamente por algo nutritivo, pide pecho porque necesita amor, con tensión y todas las necesidades que tenía ya aseguradas en el útero. Por eso pide tanto pecho, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo ponemos a la cuna, le ponemos un chupete, ¿verdad? La vestimos y nuestro cuerpo dejó de escuchar. Por lo tanto, este cuerpo no se da cuenta que tiene que producir leche todavía. Si bien la salida de la placenta, ¿verdad? Hace que nuestro cuerpo diga, ok, sí, ha nacido una guaguita y tengo que producir oxitocina, ¿verdad? Y prolactina para producir leche. Si yo tengo a mi guagua en la cuna, mi cuerpo no va a entender que debo producir leche. Por lo tanto, se va a prolongar el tiempo en que me baje la leche, ¿ya? Por ejemplo, eso es otra cosa, hablando de parto respetado, que va de la mano con, ¿ya? Es demasiado importante estar informadas, ¿ya? Hay millones de conectadas, pero... Es bueno saber que les gustó este un nuevo horario de café de lactancia para nosotros. Ay, sí, es un nuevo horario. Aquí dice, claro, en el Hospital San José, cuando yo fui a tener a mi bebé y quería comunicarles y quería preguntar, completamente ignorada, ¿cómo hacer en ese caso? Quizás buscar otro lugar, si es posible. No se puede. Es que es tan burocrático, de verdad, el tema de los hospitales, porque, claro, hay una matrona para cinco pacientes, y esa matrona, la mayoría de las veces, no está ahí todo el rato, está dando vueltas, está controlando, porque nosotros tenemos normas y protocolos en el sistema público y privado de salud. Este protocolo es que yo, cada media hora, debo ocultar los latidos y cada una hora debo controlar la dinámica uterina en todas las mujeres. Manual. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que esa mujer, esa matrona que está ahí, no estoy justificando, ¿ya? Pero es para, en el fondo, que sepan cómo funciona, cómo funciona el sistema público. Esa matrona tiene que estar cada media hora paseando por todos lados, entonces no está el tiempo para que esa mujer, ¿verdad?, le sirva de una manera psicológica, ¿verdad?, amorosa, a esa mujer que está pariendo. Por lo tanto, es importante entrar con un acompañante, ¿ya? Porque quizás esa matrona no va a estar, pero sí o sí va a haber otra en el mesón o va a haber una técnico de enfermería a la que se le puede solicitar y pedir cuáles son mis requerimientos en ese momento, ¿ya? Y lo mismo, o sea, yo siempre les digo a todas las mujeres y la verdad es que a algunos anestesistas no les cae muy bien eso, pero siempre les digo llévense algo a escondidas para comer, que no sea leche, ¿verdad? Pero pueden ser de repente un juguito con azúcar, pueden ser barritas de cereales, llévense algo, si el parto está bien, uno puede comer, ¿ya? La María Luisa Galán, mi matrona fue un siete, sabía mejor que yo lo que he necesitado. ¡Ay, qué linda! La Geraldine Latrop, la Fernanda Belén, Mamá Pulenta, María Elar, ¡ay, quiero escuchar de la Mamá Pulenta! ¡Quiero saber de ti! Para que nos guíes, Rod Castros, Claudi Piri, Enfalactamor, Fran Olivares, dice, hola, si uno rompe membrana y no hay contracciones, mira, si uno rompe membrana y no hay contracciones, si tienes el examen que se toma en la semana 35 que se llama estreptococo positivo, estreptococo, beta hemolítico, y te sale positivo, ¿ya? te deberías ir a la clínica para que te pongan antibiótico para inducir ese trabajo de parto, o bien, si es que no tienes las semanas, no tienes la madurez cervical, la madurez del cuello del útero, necesario para ese momento, ver en el fondo si te van a inducir, si van a esperar con antibiótico o te van a realizar cesárea, eso depende del equipo médico. Ahora bien, si el estreptococo te sale negativo, ¿ya? Puedes esperar entre 12 y 14 horas en tu casa para que el trabajo de parto comience. Si rompes membranas y este líquido amniótico te sale de una coloración verde o café, significa que tu guagua se hizo caca, ¿ya? El meconio, y ese meconio es por algo, es un signo de alarma que nos dice que de repente mi guagua requiere algo más y dentro del útero no se está nutriendo o no se está oxigenando de la manera que tu guagua necesita en ese momento, por lo tanto es necesario ir a urgencia. ¿Ya? Ya, ya respondí esa pregunta, la crina. ¿No se nos pasó ninguna? Yo creo que no se nos pasó ninguna. Están todas muy... Mamá Pulenta todavía no nos comentó. Mamá Pulenta no dice nada. Oye, no puedo creer que no tengan dudas del embarazo, que no tengan dudas del parto. Yo de verdad estoy aquí feliz para poder responder todas las preguntas que tengan es un tema para mi gusto es un tema apasionante, es un tema muy interesante porque desconocemos mucho, porque tenemos muchos derechos que no sabemos, por ejemplo, hace muchos años ya que tenemos la opción de parir en la posición que nosotros queramos. No sé si sabían eso. ¿Esto quiere decir que yo puedo parir acostada, parada, parada, cuatro apoyos, apoyada en la muralla, con mi marido que me sostenga por atrás? Perfecto. O sea, no hay ningún problema, pero eso tampoco lo saben. Eso no se informa en el fondo. Pero es que estoy impresionada que no pregunten. Pero ¿qué pasa? Es que yo creo que han sido tan pocas personas que tengan parto respetado, si lo pensamos, yo por lo menos no conozco ninguna, tú a lo mejor obviamente más, pero ¿qué pasa si no lo tuviste? Si no tuviste un parto respetado... Si ya tú ves que ya no lo vas a tener porque estás en una situación en que nadie te escuchó. ¿Cómo lo resuelvo en el momento? Mira, yo creo que si estoy embarazada y ya conocí a mi médico, que es obvio que lo voy a conocer, voy tanteando terreno, siempre con preguntas abiertas. Doctor, usted, no sé, deja la tira el cordón umbilical hasta el final o lo corta. Doctor, si es que yo me demoro más de lo normal en el trabajo de parto, usted me va a poner oxitocina, me rompen las membranas, ¿cómo se hace eso? Uno va preguntando y va tanteando y va viendo cómo es el médico tratante al que yo estoy acudiendo porque yo no tengo idea cómo es el médico tratante. Claro, en el fondo uno lo conoce en esas instancias, si no le preguntan antes lo vas a ver en el momento, ¿no? Y su reacción o el procedimiento que va a hacer. Exactamente, y entonces, puede ser que el médico tratante sea fabuloso, me encante, tenga un feeling fantástico con él, pero llegó la hora de conocer a la matrona y de verdad con la matrona no hubo feeling, no hubo nada. Puedo pedir cambio de matrona, ¿ya? Si el médico dice yo solamente trabajo con ella, bueno, de repente evalúen si es que se cambian de equipo médico, si no están casados con un médico, ¿ya? Ahora, ideal es que se mantengan con su médico tratante porque ya han estado, ¿verdad? mucho tiempo con él, pero si no les resuena y no le hace sentido cómo su médico tratante trabaja, lógicamente busquen alternativas, ¿ya? Así como uno se cambia... ¿Pero qué pasa si el médico tratante no está en el momento del pacto? Si no está, va a llegar tu médico. Va a llegar un equipo 2, un equipo como reemplazante. ¿Uno necesita conocer al equipo 2 antes de...? No, habitualmente... ¿Nunca los conoce? O sea, sería lo ideal conocer al equipo médico alternativo, pero la verdad es que... No va a pasar. No, no va a pasar. Por lo tanto, uno, por ejemplo, en Año Nuevo, en Navidad, habitualmente las mujeres quedan como varadas un poco y llega un equipo X que es como de llamado. Claro. Y claro, te puede gustar, te puede no gustar, pero ha sucedido que muchas mamás en el momento, bueno, no muchas, pero una de cada 300 que en trabajo de parto dicen, ¿sabes qué? De verdad, no estoy cómoda y llamen a otro equipo médico. ¿Ya? A mí no me ha pasado gracias a Dios, pero sucede. O sea, a mí me ha tocado ir a un trabajo de parto que había una matrona y que llegué yo porque quiso cambiar a su matrona. ¿Ya? Entonces, se puede. en el fondo de pedido? Se puede de todas maneras y lo mismo hacia mi lado porque hablamos mucho del derecho del paciente, ¿verdad? Pero también ocurre que los profesionales de salud, producto de esta ola, ¿verdad? De parto respetado, esta ola de la violencia de la mujer, qué sé yo, que se ponen en una postura como un poco agresor y lógicamente, antes de, y lógicamente también uno se siente pasada a llevar y también tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Pucha, yo entiendo tu postura, me parece perfecto cuál es tu modo o qué es lo que quieres tú, pero yo, de verdad, no comulgo con esa práctica y le voy a decir a otra matrona, por ejemplo, que se acerque y continúe contigo la evolución del trabajo de parto o la evolución del embarazo, ¿ya? Mira, mamita ahorradora dice, ¿es obligatoria la cesárea cuando la mamá tiene preeclampsia? Disculpa, no sé si escribí bien. No, no es obligatoria, o sea, depende, porque si es que solamente tienes aumento de presión arterial, probablemente el doctor, si es que ya tienes un embarazo de término, te induzca, ¿ya? y vayamos viendo con un control mucho más seriado cuál es la presión arterial que vas teniendo y dependiendo de eso ir viendo cómo nos vamos manejando, ¿ya? Pero si tengo una crisis hipertensiva que eso es una presión mayor a 160, mayor a 110, ¿ya? de la diastólica, de todas maneras te van a hacer una cesárea, porque eso quiere decir que en una situación de estrés que significa enfrentarse a un trabajo de parto donde uno está mucho más cansada, ¿verdad? Y el cuerpo ejercita como una maratón de 42 kilómetros, si o si te va a subir la presión, más aún, ¿ya? Por lo tanto eso es riesgo para ti y para tu guagua. Enfalactamor dice, entonces si tengo estreptococo negativo y rompo membrana abruptamente, ¿cuánto se puede esperar para iniciar intervenciones pensando que aún no hay contracciones? Es que quédate en la casa, yo siempre les digo si rompe membrana el líquido amnítico está claro, yo siento que mi guaguita se mueve, ¿verdad? se quedan en la casa y estoy sin contracciones, se quedan en la casa, duermen, comen, bailan, hacen lo que ustedes quieran en la casa, porque ¿qué es lo que sucede? Si es que se van a la clínica, en la clínica, lamentablemente todavía existen protocolos y tiempos de trabajo de parto que para mi gusto están obsoletos porque mientras haya progresión en el trabajo de parto, lógicamente uno puede esperar mientras la mamá esté bien y la guagua esté bien, pero todavía tenemos normas ministeriales, ¿verdad? en las que te dicen que la mujer debe dilatarse a un centímetro por hora, ¿verdad? Y que si no cumples esos parámetros es cesárea, ¿cachai? Claro. Y lógicamente si mi trabajo de parto no ha comenzado porque solamente se me rompió la bolsa y yo puedo esperar entre 12 a 14 horas a que me inicie mi trabajo de parto, lo más probable es que me hagan una cesárea, ¿me entendí? Entonces es importante conversar con el equipo tratante, ¿ya? Y ver, oye, ¿qué pasa si se me rompe la bolsa? Te llamo, obviamente tienen que llamar a la matrona, te llamo, hablamos cada cuánto, si empiezo con contracciones cada cuánto me voy, ¿ya? Es importante comunicarse con la matrona. Y moncita, monchita, hola pucha, mi bebé nació en el hospital Villarrica, fue la peor experiencia, iba con otra expectativa, me habían hablado maravillas de ese hospital, pero las matronas jóvenes por lo demás fueron súper déspotas. ¿Qué es la Taimón? De verdad, un abracito gigante para ti y si quieres hablar como más del tema, porque yo creo que cuando uno habla y conversa sobre las experiencias, suelta, y como que puede cerrar los ciclos, así que si quieres me hablas por interno en la tarde o mañana o cuando tú quieras, ¿ya? Acrina 9 dice, ¿cuál es la diferencia entre parto inducido y conducido? La inducción del trabajo de parto ocurre cuando yo ya tengo un embarazo de término y no tengo ninguna condición para tener a mi guagua en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, me tienen que poner una pastillita, ¿verdad? Que me va a madurar el cuello del útero y va a adquirir un puntaje de madurez que va a facilitar mi conducción posterior de trabajo de parto. La conducción del trabajo de parto es cuando yo tengo contracciones y me ayudan a conducir hacia el nacimiento de mi guagua. La inducción del trabajo de parto es cuando no tengo nada, llegué así como estaba tomando té, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tu guagua no está creciendo dentro de la clínica porque tenemos que resolver esto. Llego a la clínica, me duchan, me ponen mi camisa, qué sé yo, y me inducen el trabajo de parto, me generan contracciones uterinas a partir de la nada. Eso es una inducción. ¿Ya? La Ivoncita, me iba a preguntar algo acá a mí. No, te voy a decir que miráramos el tiempo que ya nos queda poco para que puedas responder las últimas preguntas. Ya, Ivoncita dice, en el hospital público no hay alternativa para cambiar equipo médico. Claro que no, como me pasó a mí hace un mes, tuve la suerte de pedir traslado al posparto a Poconja y a las matronas un 7. ¡Ay! Igual averigüen las que tienen Fonasa que pueden comprar si es que piensan que van a ser mamás pueden gustar de 20.000 pesitos y de verdad se pueden comprar el Bonopap. ¿Ya? O de repente contratar una Dula también es una buena alternativa para las que van al hospital. Pucha, a mí me indujeron el parto con el examen negativo. También me pasó es que puede ser que te induzcan el parto con el examen negativo porque puede ser que tu guagua sea hiper grande, que la pelvis no sea adecuada, si es que te hayan hecho una pelvimetría, que hayas tenido una diabetes gestacional, que tengas colestasia, o sea, hay muchos diagnósticos que indican una inducción. ¿Ya? También me pasó que a mi bebé se demoró un poco en salir y sentí que me apuraba mucho. ¿Hay algún tiempo límite en que el bebé tenga que salir? No te puedo responder esa pregunta porque es caso a caso. O sea, en el trabajo de parto se va evaluando cuál es la situación de esa mujer, de esa guagua y de esos tiempos cuánto yo puedo esperar. No existe en el fondo un tiempo generalizado. Es que la norma ministerial dice que si es que tengo una dilatación estacionaria de más de tres horas en que no avanzo y no cambio nada, es cesárea. Pero como yo te decía, puede ser que en tres horas yo no me dilate, pero si la cabecita de mi guagua estaba ultra arriba y en tres horas baja y de verdad... Es un progreso, por lo tanto puedo esperar, pero el tema es que aquí hay un tema porque yo creo que es el sistema de salud el que no permite que uno tenga partos más naturales, porque estamos entre la espada y la pared un poco. Si yo espero seis horas, por ejemplo, con una mujer en trabajo de parto y que de verdad está en la etapa súper inicial, hay tiempos y normas ministeriales que uno debe cumplir y que si no las cumple, igual todas las normas y la salud en Chile apuntan a mí como ¿por qué lo estás haciendo mal si esto es así? Entonces, claro, una cosa, por eso esta línea es muy delgada, es importante entender que el parto sí o sí, siempre, bajo cualquier circunstancia, debe ser respetado, pero existen normas y protocolos en distintas clínicas y eso también uno se tiene que informar. Y uno puede conocer esos protocolos antes. Sí, de todas maneras, tú puedes hablar con tu madre. ¿Puedes solicitar? No lo puedes solicitar, pero sí puedes conversar con el médico si es que, por ejemplo, hay un equipo de parto natural, si es que aquí se rigen por las normas del Ministerio de Salud, o sea, se puede conversar. Perfecto. ¿Ya? Y por eso es importante que vayan a talleres y se preparen. ¿Ya? Akrina, mi hija nació hace cuatro años en clínica Andiza fue maravillosa experiencia por un cambio de Isapre mi nuevo bebé nacerán Dávila. ¿Cómo? Con respecto al parto mi obstetra me dice que entre clínicas hay diferencias. Sí, claro. Y Boncita dice, gracias, linda, te hablaré, linda, espectacular. Mamita horrola, ¿qué duele más? ¿Inducción de parto o parto sin inducción? Aquí, respondo esta pregunta y terminamos, ¿ya? Porque nos alargamos. Sí o sí duele más la inducción que un parto espontáneo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando a mí me inducen me ponen hormonas, ¿verdad? Sintéticas que molecularmente son idénticas a las que produce mi cuerpo. Pero, por ejemplo, la oxitocina que se utiliza, ¿verdad? De manera sintética, cuando a mí me la ponen mi cuerpo entiende que debe producir contracciones, ¿verdad? Y provoca contracciones que son idénticas a las de la oxitocina natural, pero el tema es que la oxitocina sintética no atraviesa a la barrera de mi cerebro. Por lo tanto, solamente produzco contracciones y la oxitocina natural que lo que hace es generar contracciones, pero además libera endorfina, libera, aumenta la relaxina, empieza a decirle a la prolactina que tiene que aumentar la producción para producir, ¿verdad? La futura leche, ¿verdad? Todas estas hormonas, dopaminas que nos van a relajar, ¿verdad? Y nos van a aumentar como la sensación del vínculo con mi guagua y con el entorno, eso de verdad no se produce. Por lo tanto, es mucho mejor un parto espontáneo o un parto inducido. Y ahí, la mayoría de las mujeres que tienen cesárea me dicen, chuta, ¿y qué hago yo? ¿verdad? ¿Qué haces tú? La verdad es que hoy día existen otros retractores guterinos que no es la oxitocina, ¿verdad? Que es el duratocin y que eso sería súper bueno ponerlo. La verdad es que uno ahí está como entre la espada y la pared y no puede decidir, pero es el equipo médico el que va a tomar esa decisión. Pero si te ponen eso, no interfiere con los receptores, ¿verdad? de la oxitocina natural y tu cuerpo funciona, va a funcionar igual, va a fluir todo igual, pero va a ser más lento porque es cesárea, ¿verdad? y eso, eso, y si te ponen oxitocina igual vas a tener pulsos de oxitocina porque cada media hora uno tiene pulsos de oxitocina, así que eso, quédense tranquilas. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir a contacto arroba babymed.cl mjesus arroba babymed.cl y inscríbanse a los talleres que hacemos todos los meses para que estén más tranquilas y seguras, ¿ya? Les mando un beso gigante, compartan si les gustó, comenten si les gusta más este horario para saber si es horario nuevo, comenten si les gusta más este horario o les gusta el horario de las 4 de la tarde, ¿ya? Un besito, que estén bien, chao, chao. No los cerré, a ver, es...